La Junta Directiva de Hawking del Colegio de Abogados del Estado Lara habló en el Día del Abogado sobre la politización del sistema de justicia y tocó el tema del retardo procesal. Como directiva del Colegio de Abogados del Estado Lara tenemos extraordinarias expectativas en el acercamiento y en la cooperación del Sistema Nacional de Justicia para avanzar en el perfeccionamiento moral de nuestros funcionarios. Hoy por hoy la justicia atraviesa serias vicisitudes que debemos salvar a través de la recuperación de la escala de valores de nuestro gremio. La idoneidad, la probidad y la moralidad son pilares fundamentales para garantizar el servicio de administración de justicia. En materia de retardo procesal en el servicio de administración de justicia estamos haciendo diversas gestiones con la Rectoría Judicial del Estado Lara a los efectos de proveer el apoyo de funcionarios, ¿verdad? Desde nuestro gremio, de colegas abogados que puedan apoyar a los efectos de avanzar en el trámite procesal como tal. Y una de las cosas que debemos decir que en Venezuela es uno de los pocos países que hay muy pocos jueces en relación a la población que tenemos. Hace muchos años, hace más de 20 años se ha estado solicitando que haya mayor nombramiento de jueces sobre todo en el área penal porque en la poca cantidad de jueces obviamente trae el retardo procesal que va en detrimento de los justiciados. Por otra parte, es importante también señalar que los abogados en general debemos prepararnos en medios alternativos de resolución de conflictos de forma tal que se pueda bajar mucho la judicialidad. ¿Qué significa eso? Que no cada vez que tengamos un conflicto ya sea para atender a un cliente para atender a algún problema que se presente tengamos que ir a los tribunales. Tenemos que formarnos en los medios alternativos. Para finalizar, anunciaron que están alcanzando acuerdos con los agremiados para poder recuperar el pago al colegio y así poder ofrecer mejores beneficios para los juristas. Daniel Oviedo, Noticias Marquisimeto. Noticias Marquisimeto. Gracias por ver el video.